Y como lo veníamos previniendo, se viene muchísimo calor para los próximos días. Mañana ya, como habíamos anticipado en la primera edición, hay 30 grados de calor. Lindo. Va a estar muy, pero muy lindo. Ya sacamos la musculosa, apagamos del todo el calefactor. Porque si la dejamos una vez en piloto, no, ahora ya está. Ahora hay que sacar el ventilador. Hay que sacar el ventilador. Pero para el fin de semana, ya vengo anticipando un poquito, se viene la lluvia. Bueno, qué pena. Inestable totalmente esta semana. Y vamos a repasar lo que va a suceder en los próximos días con respecto al clima. Para el día miércoles 6 de noviembre, el cielo estará despejado. Y por la noche, estará parcialmente nublado. La máxima será de 30 grados y la mínima de 15 grados. El viento será del noroeste a 28 kilómetros en la hora. Templado a cálido con poco cambio de temperatura, se espera para el día miércoles 6 de noviembre. Reiteramos, temperaturas máxima 30 grados, mínima 15. El día jueves 7 de noviembre, el cielo estará despejado, parcialmente nublado por la noche. La máxima será de 21 grados y la mínima de 10 grados. El viento será del oeste al noroeste a 15 kilómetros en la hora. Fresco, atemplado con poco cambio de temperatura. Reiteramos, para el día jueves 7 de noviembre, máxima 21, mínima 10. De esta manera, llegamos al final de la edición central de Canal 6 Noticias. Antes anticipamos las líneas de contacto. Recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del 1554-3000. Y si no, a través de info arroba c6n.tv. Bien, nos despedimos y nos encontramos mañana en nuestra primera edición de Canal 6 Noticias a las 15 horas. 466-666, 466-666. Comunicación. La única manera de obtener lo que querés. Hacete escuchar. ¡Contactate! Dejanos tu mensaje. 466-666. E-mail, info arroba c6n.tv. En la primavera 2013, tu mensaje es nuestra voz. Canal 6 Noticias. c6n.tv. Estás informado.